que es el primer escalón en este negocio, que es el 9%. 9% significa que tú o junto con tu grupo hagas mil puntos. Entonces, por favor, los invitamos a ponerse de pie a todas aquellas personas que han logrado con máximo nivel 9%. Por favor, si se ponen de pie. Gracias. Ahora, los empresarios que lo han logrado del seminario pasado a este seminario nuevos 9%, por favor, si pueden pasar una carita. Buenas tardes. Me llamo Uri, vengo de Cuernavaca. Mi amiga de los pisos, mi amante es Oscar y María Velasco, mi latino, Oscar Moreno. Mi online se llama Guadalupe Lagunas. Y bueno, muy contento. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi nombre es Miguel de Emilia, mi director de México, mi Diana de Vesticio, mi plata, Rosalina Ramírez, mis hermanos, Rodrigo Cristina Agustillo, Eric Jessica Morales, mi Esmeralda Sosa Blanco, mis diamantes, Oscar y María Velasco, yo soy pro. Y quiero que les cuida también a Luis López, que nos están entrenando para hacer los siguientes en subir acá arriba. Y está bonita la vista. Gracias. Un beso, Rodrigo. Le agradezco mucho a algunos grandes amigos Rodrigo y Cristina, a Antonio y Meli, a todos en la línea de exposición. Gracias. Hola, que tal, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio. Griniente. Bien. Quiero, primero que nada, darle una gran... ¿Qué fueron las palabras? Quiero agradecer a mi línea de despiso a Samuel. Gracias, Samuel, me rogó tres veces, no se echó para atrás, a pesar de mi carácter y de mi forma de ser. Aquí a mi madre que está presente, que es como una pechujita, todavía no... A mi hermano, que también le tuve que rogar como cinco veces. A Carlos, mi compañero, mi amigo del alma desde la secundaria. Muchas gracias a mi línea de auspicio, ya se me fueron los nombres para todos, muchas gracias. Ahora somos la familia Borboa, yo soy el esposo de Fabiola y ella es la esposa de... Fabián. Y le damos muchas gracias a Nuestra Elena de auspicio, Maribel, Lolita, Nelly, Toño y nuestros diamantes, Velasco, ¿verdad? Y muchas gracias a todos. Mi nombre es Brandina Arrino y les doy gracias a todos, y ando principalmente a todos. Gracias. Gracias.